La ceremonia del desfile militar por el 209 aniversario de la independencia se inició con el izamiento y honores a la bandera nacional en el asta del Zócalo, así como el pase de revista a los contingentes por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, el primer mandatario recorrió la plancha del Zócalo a bordo de un vehículo militar. Previamente, ocho aviones DC-6 y cinco F-5 surcaron el cielo capitalino en señal del arranque de esta ceremonia por la gesta independiente, la primera que a bandera el presidente López Obrador. De inmediato inició esta parada militar encabezada por la Guardia Nacional y en la que participan 19.492 elementos. El desfile también lo integran invitados internacionales de Guardias Nacionales, como la Policía Nacional de Argentina, los Carabineros de Chile, la Guardia Civil Española, la Gendarmería de Polonia y la Guardia Nacional Republicana de Portugal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!